Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia y hemos estado compartiendo con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas la Cristología Latina antes del Concilio de Éfeso en el 431 y en el último programa estuvimos compartiendo con todos ustedes con la Cristología de San Jerónimo el gran exegeta que tradujo la Biblia del hebreo al latín y su amigo también con su amigo Rufino de Aquileia ambos fueron monjes juntos y después se separaron por la polémica originista y habíamos comenzado a divulgar con todos ustedes sobre San Ambrosio de Milán continuaremos hablando de San Ambrosio de Milán quien fue un factor de equilibrio en su momento en la Iglesia Occidental puesto que de algún modo estaba afectando las disputas teológicas estaban afectando la vida de la Iglesia y San Ambrosio será ese factor de equilibrio para mantener una relación admónica con el poder civil y la Iglesia Nacional Él al mismo tiempo al ser elegido obispo que fue una providencia de Dios que se presentó cuando había una disputa entre los nicenos y los partidarios del obispo se enfrentaban entre sí y él fue a poner orden pero allí a unanimidad se pusieron de acuerdo para elegir los obispos cuando apenas él era un catecúmeno sin duda va a recibir el bautismo aunque no tenía la aprobación del emperador por eso pidió que se aplazara a su consegración episcopal pero el emperador valentiniano primero la aprobó sin reserva la cristología de Occidente amplió el esquema logo-ántropos a través de sus contactos y controversias apolinaristas y adoptaron la fórmula del Papa San Damaso sin desarrollar una cristología propia San Ambrosio contempla el problema del apolinarismo como una terminología latina que expresa su interpretación como monofisista mia fisis una única naturaleza citamos los autores de eso, la apolinarista son los que sostienen que la divinidad y la carne del Señor son una misma naturaleza porque yo he leído cosas que no creería de no haberla leído que algunos libros enseñan que el instrumento el que es movido por el instrumento constituye la misma naturaleza en Cristo la cristología de San Ambrosio se fundamenta en la naturaleza del hombre completo Cristo tuvo un cuerpo con un alma perfecta y un espíritu perfecto no sujeto a las inclinaciones humanas el alma de Cristo pasa a ser aquí una realidad tanto física como teológica ya que se convierte en el principio real del sufrimiento de progreso y de nuestra redención porque ella no está separada de la divinidad se unita a ella San Ambrosio no distingue entre la ciencia divina y la humana pero sabe que debemos evitar el dividir dice pero sabes que debemos evitar el dividir a Cristo cuando atribuimos dos principios de conocimiento o una doble sabiduría porque a pesar de la clara distinción Cristo es uno e idéntico en ambos Dios y hombre no procedió uno del Padre y uno de María sino que el precedente del Padre asumió la carne en la Virgen la dualidad de Cristo queda patente en sus obras que son divina o humana no en la diversidad de la persona por tanto San Ambrosio construye una interpretación de Cristo dentro del marco simple y transparente de la fórmula una persona, dos naturalezas indicando con ello la distinción de planos para la unidad y la diferencia en Cristo sin mostrar ninguna especulación en la cuestión cristológica ya estamos avanzando a paso agigantado para llegar a la definición del concilio de Éfeso que Cristo es una sola persona y dos naturalezas y ya comienza a ponerlo de manifiesto San Ambrosio de Milán veamos ahora el gran paladín de Occidente el Padre por excelencia San Agustín de Hipona que murió en el año 431 es el único Padre de la Iglesia cuyo poder espiritual ha permanecido hasta nuestros días pues seduce a paganos y cristianos al mismo tiempo acercarse a San Agustín una imponente figura cuya elevación y extensión de fuerza religiosa e intelectual figura sobrepasa con mucho a todos sus predecesores y si lo comparamos con los testigos con los teólogos occidentales que le precedieron parecen pequeños, estériles, casi insignificantes pero no podemos olvidarnos que su figura se levanta sobre los antiguos extratos de la eclesialidad latina anterior cuyo rasgo principal es judío y que emana de la ponderación racional de los mandamientos y de las promesas divinas que apuntan hacia una esperanza futura la escética que domina Occidente hasta San Agustín era exclusivamente negativa sin verdadera libertad sin entrega y felicidad extrema que no tolera una confrontación con el espíritu heleno ni con la vida de la iglesia griega con Jerónimo pero sobre todo con San Ambrosio de Milán el estudio de la teología griega se combina con una captación profunda de la predicación bíblica misma y específicamente el Evangelio que destella una gran luminosidad el interés de los latinos antiguos por la virtud y por el mérito por el perdón de los pecados la penitencia y la justicia cambia de sentido gracias a la nueva luz que viene del Evangelio y que empalma con la fe en Cristo y adquiere una orientación evangélica pues ha quedado superado el Antiguo Testamento sobre todo ha contribuido con el cambio la apropiación de la teología paulina que resulta dominante para Ambrosio Mario Victorino el Ambrosiaste entre otros para Oriente Pablo seguía siendo el teólogo del conocimiento místico y espiritual de la contemplación y de la vida purificada pero el Pablo antijudío que rompe con la ley y enalbola el estandarte de la justicia de la fe lo descubre la teología latina del siglo IV y ya no lo pierde de vista este movimiento alcanza su cumbre en la teología de San Agustín sobre todo en la teología de la gracia y logra su perfil que estará vigente durante siglos y será la reforma la que sobrepase la visión agustiniana de Pablo pues se dirige a un sentido más profundo que San Agustín Agustín es un genio el único padre de la iglesia que puede reclamar por naturaleza de su grandeza tal dicho título pues su herencia intelectual su extraordinario talento capaz de desarrollarse para entrar en lo nuevo y para dejarse remodelar fue quizá el requisito esencial para hacer lo que él llegó a hacer pues él mismo considera que su historia y su capacidad íntima no derivan de su constitución personal ni de sus propias acciones sino que la entiende como efecto de la gracia divina de la guía interna y externa que le fue dada Agustín nace en una familia pequeño burguesa de la provincia en el año 354 en Tagaste en el norte de África romanizada hizo de un padre pagano nace de un padre pagano y de una madre cristiana el talentoso hijo recibió una educación esmerada aunque no tan excelente como la de San Jerónimo el cual no pasó estrechezas económicas en cambio Patricio el padre de Agustín era descendiente de algún veterano romano para poder poseer una residencia en la actual Algelia y era miembro del consistorio de Tagaste poseía una viña y una pequeña fortuna lo cual no era suficiente para enviar su hijo mayor a estudiar a Cartago después de haber terminado la escuela superior será un pariente cercano quien le debió ayudar para enviar a Agustín a Cartago a estudiar quien optó por la carrera académica de retórico profesional el ideal del orador que domina el lenguaje y la literatura clásica creada por los sofistas griegos y que en la época de San Agustín se había convertido en el cultivo de la retórica formando parte de la representación de la vida política y de toda la vida social y mediante ella le ofrecía la oportunidad de alcanzar la seguridad retórica de acceder al magisterio en el año 383 es llamado a Roma donde las condiciones intelectuales son más favorables lo único que le molesta a Agustín en Roma es que los alumnos se marchen sin pagarle pues su ambición intelectual es ardiente desea que le aprecien y le admiren por su talento como también desea hacerse rico alcanzar fortuna y posición de poder pero de momento se conforma con satisfacer su sexualidad al mantener una relación de concubinato una relación que duró 15 años y de la cual nació un hijo llamado Adeodato Dios me lo ha dado el cual murió prematuramente Agustín no rompió con su carrera civil sino que la completó dándole la oportunidad de trabajar en el campo intelectual desambullirse en él y ver allí el sentido y el contenido de su vida al leer el obtenso de Cicerón invita a sus lectores a alejarse de la retórica política y a pasar a la filosofía la única que sería capaz de conferir valor a la vida de aceptar con dulzura la muerte y de introducir el alma en la inmortalidad citado mis vanas expectativas me pusieron de golpe despreciables y son inconcebibles el inconcebible al dolor del corazón que desea la sabiduría inmortal Agustín se sentía decepcionado de una sola cosa de que en Cicerón no se pudiera encontrar ninguna palabra acerca de Cristo y el primer efecto de esa sacudida tanto filosófica como religiosa es que él echa mano a la Biblia e intenta leerla con seriedad pero su intento fue fallido porque sus palabras le suenan insoportables y necesitaba una guía espiritual personal y una comunidad viva en la cual la cual no existía en su círculo de vida en Cartago allí se adhiere a la secta del maniqueísmo la cual estaba muy extendida entre los eruditos de Cartago y la cual rechazaba el judaísmo y el antiguo testamento pero admitían a Cristo entre sus pioneros y se presentaba como una forma superior una espiritualidad del cristianismo como religión mistérica que satisfacía los deseos y ansia de saber de aquella clase vamos a seguir dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas de la vida de San Agustín para que luego entremos a analizar su cristología no se vayan y no se separen de su televisor que volvemos en unos segundos mis hermanos y mis hermanas los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos dialogando con todos ustedes en estos últimos programas sobre la cristología latina antes de Éfeso antes del concilio de Éfeso y en estos en este programa estamos estuvimos hablando de de San Ambrosio de Milán y su discípulo uno de sus discípulos más aventajados San Agustín el que es un monumento intelectual en la iglesia un monumento de santidad y hemos estado estamos mirando su vida su proceso antes de llegar al cristianismo les decíamos que Agustín en Cartago viviendo en Cartago se introdujo en la secta de donde de algún modo adquirió un dualismo negativo pues necesitaba él una ansia de responder a la pregunta sobre la existencia del mal y en esto le va a ayudar el maniqueísmo el cual era como una cierta espiritualidad del cristianismo pero era una río mistérica que estaba prohibida en el imperio romano y consistía en un dualismo estricto donde el mundo existente aparece como resultado de una caída en el principio de los tiempos y las almas de los hombres no son sino chispas dispersas de la única sustancia de luz divina que debe ser elevada y liberada de la cárcel del cuerpo donde se encuentra prisionera pues el maniqueísmo procediente de las religiones mistéricas de Persia pues sostenía que en el cielo se había dado una lucha una confrontación entre el bien y el mal entre Dios y Satanás y que en esta lucha que existía ya en el cielo Satanás había sido derrotado y enviado a este mundo y por tanto él era de algún modo esta lucha que estaba en el cielo de algún modo se reflejaba en la vida de las personas por tanto el ser humano estaba dividido había en él una lucha entre el bien y el mal y en esta cárcel en esta lucha para que el ser humano pudiese ser liberado debía liberar la chispa de luz el bien que existía en él y para dejarse para liberarse de la cárcel prisionera del cuerpo era de algún modo un cierto platonismo exagerado con esto lleva consigo una rigurosa ascética para alcanzar la total purificación de retorno a la divinidad donde solamente pueden entrar una minoría de elegidos y perfectos Agustín se conformó con ser un simple oyente la interpretación trágica de la propia debilidad humana le brinda la posibilidad de elevarse espiritualmente sobre ella al tratar de liberarse de la banalidad cotidiana y alcanzar la transfiguración de la vida de la vida ordinaria Santa Mónica no estaba dispuesta a seguir a su hijo en el camino que había elegido y no desmaya en desear ver a su hijo retornar otra vez a la iglesia católica ella ya tiene varios años viuda pero la convivencia con Agustín durará resultará imposible en aquellas circunstancias no sabemos hasta qué punto aceptó San Agustín el maniqueísmo sin reserva alguna ya el que él no era un fanático pedía claridad y coherencia conceptual deseaba no encontrar en él los primitivos prejuicios e ideas supersticiosas que había encontrado según él en el cristianismo eclesiástico sino él quería una verdadera visión del mundo basada en la inteligencia pero se le amontonaron unas montañas de preguntas a las que el maniqueísmo no era capaz de responder de maneras satisfactorias lo llevó a una decepción profunda y decidió renunciar y asumir la actitud escéptica de que al principio de la existencia no existe conocimiento seguro y que esta es la posibilidad más honrada negar la verdad quedó en una decepción profunda la verdad por la cual él pregunta en sus cavilaciones no es un asunto teórico es el centro de gravedad que sostiene y da sentido a la vida misma y él no duda que exista esa verdad salvadora solamente solamente que para él ese camino está cerrado Agustín no sabía que la pregunta por la verdad que él buscaba ya la poseía de algún modo desde su niñez él deseaba tener información acerca de Dios sobre la providencia divina y su juicio sobre la inmortalidad del alma la cual ahora le resulta inalcanzable como posesión espiritual al sentirse vacío y desgraciado por lo que anda a la deriva cuando llega en el año 384 a Milán allí le siguió su madre la cual había dejado en África para quitársela de encima pero su madre no le dio agua de beber Agustín le siguió sus pasos su madre no descansaba e incluso su madre hizo allí en Milán que despidiera a su esposa a la concubina que poseía durante 15 años lo cual lo desgarró profundamente y lo hizo entrar en una soledad mucho más profunda que la que ella tenía pues su madre pensaba que tenía que abandonar la concubina para conseguirse una mejor esposa que fuera partido para él el encuentro de Agustín con un méndigo borracho caminando con sus amigos allá en Milán se encontró con un méndigo borracho que le salió al encuentro y entonces que de algún modo pone de manifiesto su estado de ánimo citamos ¿de qué nos sirve todos nuestros planes y toda nuestra ambición? exclama con eso no nos hacemos más con eso no hacemos más que aumentar la carga nefasta que debemos arrastrar nosotros no queremos más que ser dichosos el méndigo lo ha conseguido y es posible que nosotros no lleguemos a lograrlo lo dice porque el méndigo borracho se siente feliz mientras está borracho y Agustín llega a sustentar que quizá ellos no podrán alcanzar la felicidad en Milán se reagrupa con su madre y con nuevos éxitos profesionales se encuentra con la iglesia y el cristianismo que él creía conocer desde pequeño la figura de San Ambrosio de Milán le sorprendió e impresionó lo que lo llevará a tomar la decisión de bautizarse pues él constata con asombro como la interpretación alegórica de la escritura le permiten a San Ambrosio entender con mayor profundidad las supuestas incoherencias y fabulaciones de la Biblia como detrás de las aseveraciones antropomórficas de los textos era posible alcanzar una poderosa visión global de Dios del mundo y del hombre lo digo en palabras más llanas y sencillas Ambrosio hizo que Agustín descubriera de nuevo la escritura con su gran facilidad que tenía para la hermenéutica para la interpretación de la Biblia hizo que se cayeran todos los mitos intelectuales que Agustín había tejido en torno al cristianismo Agustín observó el contraste entre sus propias ideas y las soluciones tradicionales la cristología latina cayó en cuenta en la cuenta del amplio espectro de problemas que existían le contribuyó grandemente en este desarrollo teológico con San Agustín la cristología de Mario Victorino y su visión particular de Cristo lo cautivaron y hará que él mismo siga el mismo camino de interpretación de Cristo pues Mario Victorino sostiene una soteriología de la asunción del cuerpo y del alma y de todo el destino humano por el Logos pues el Logos asume al hombre integral con cuerpo y alma el Logos asume el Logos del alma y el Logos de la carne es decir no es simplemente una naturaleza espiritual y canal concreta sino al Logos total del alma y de la carne la totalidad de las armas y de los cuerpos es decir que el Logos divino el Logos encarnado al hacerse carne asumió otro Logos asumió el Logos humano que acompaña a la carne y por tanto asume un ser humano pleno y total Cristo salva así todas las armas y todos los hombres esta es la doctrina mística de la redención ya presente en San Irineo e Hilario de Potier y que anticipa la idea agustineana del Cristo totus del cual hablaremos en el siguiente programa a través de la encarnación la primera bajada de Cristo y la estancia de su alma en el inframundo en el infierno la segunda bajada todas las esferas del mundo entran en contacto con el poder y la acción del Espíritu Divino citamos cuando el espíritu asume el alma proyecta por así decirlo su potencia hacia sus actos llenando el mundo y sus cosas la cristología de Mario Victorino podría reducirse al lema siguiente esencia y presencia porque no le satisface la interpretación adopcionista de Cristo que él que el logo pues asume la totalidad de la persona que él atribuye el adoccionismo a Marcelo de Encira postulando una unidad esencial de logos y hombre en Cristo no duda en hablar de toda la realidad de la encarnación y hasta la asunción de los efectos y sufrimientos anímicos es decir que Mario Victorino tiene una cristología de la totalidad de la persona que va a ayudar grandemente a San Agustín hermanos y hermanas seguiremos hablando de San Agustín en el próximo programa que el Señor me les bendiga me les llene de su gracia y les colme de su alegría